Hola muy buenas chicos y chicas otra vez aquí estamos de nuevo donde lo dejamos en el capítulo anterior vamos creo que a hacer la misión que nos mandó Sara que no sé si os recordáis que la habían para protegerles a ella y a Weaver les habían metido en el arca, no sé el de Noé debe de ser porque al coronel se le pira la almendra que da gustito macho así que vamos a hacer una misión que teníamos que ir creo si no me equivoco a Porficuta que era super mega venenoso a ver vamos aquí al paso de la veli muy bien sí, pero casi no te escucho, sé que oye mal es esta cruz en el día, me sorprende que te llegue la escena oye, sé dónde puedes encontrar un MP3 bueno, sí, ¿dónde? estaba refugiado en un colegio universitario cuando me infestan colegio universitario, al este de aquí por la 97 bueno, yo voy a hacer una misión, al final ¿qué pasa con Brian? ¿qué pasa con Brian? no, mira, no tengo tiempo, mira, la encontré, está viva y la tiene, la, la, la milicia no, mira, no tengo tiempo, mira, la encontré, está viva y la tiene, la, la milicia que te llamó los tipos que me hiciste cuando me hiciste si, yo no, voy a ver se lo llegó vale, tío oye, este buen me explique en cierto como me explica vale ¿puedes contarme algunas? todos lo parecen, ¿vale? espere, espere sí, 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 cerca de uno, esto, la noche ¿Puedo? Sí, me lo haré de paro si estoy bien. ¡Ah, muy patriótico! Vale, bueno, echaré el ojo. Corto. ¿Brian? ¡Atranto, Brian! Sé que estás en este lugar. ¡Erran! Pensaba que no te vuelas en el nada por lo rato. Sí, la apagué. Mira, te necesito. Te escucho. Mi mujer, la que me ayudaste a localizar. Me acuerdo. La encontré por ahí. Está viva. Es un infelible. Las probabilidades serán... No, mira, no entiendo tiempo. Mira, la encontré. Está viva. Y la tiene... La milicia. Los tipos que me dejaste. Lo siento. Vale, mira, no necesito tu compasión. Sí, tu ayuda. La tienen... En un sitio. No, no puedo llegar. Necesito tu ayuda para la fuga. Sabes que no puedo, ¿eh? Aquí esperamos. Vale. Pero tienes que hacer algo primero. Tú dilo. Daré lo que sea. O sea que igual tiene que venir como... Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y... Igual lo que tienes... Por ejemplo. Por ejemplo. Me parece... Un guantanado. Veamos. Por fin. Vale. Venimos a por Cicuta. Que será esto... Porque sale la calavera... Me envenenar. Sí. Aquí hay más. Más de Cucuta. Más de Cucuta. Necesito más. Vale. 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 Un poco más. Necesito más. Y aquí hay otra. Tenía razón. Cuervos. Cuervos enfrentados. No me dejarán en paz. Si lo quemo sus nidos. No se irá bien. Ay. No puedo coger más. Vale. Pues se lo llevaremos... A... A la baña. ¿Cómo va la vaina? Ah, vale. Lo tengo. Vale. Una cosita, chavales. Los nidos de los... Asquerosos de cuervos están aquí, ¿no? Vale. Vale. A ver. Titi, tititi, tititi. Vale. Pues vamos a hacer... Otra cosa. Pues vamos a hacer. Gracias. No puedo pasarlo. Siempre le deja cortado Se ha descubierto a otro traidor entre nosotros Un espía de los sarakistas Un estado de un chico para oeste Sí, veo que se acuerda Escapó antes de ser arrestado Lo siguieron hacia el norte Pero la patrulla lo perdió He marcado su última posición conocida en el mapa Lo queremos vivo, cabo Necesitamos adiguar que hacía aquí ¿Cuánto sabe que quiere su grupo? Sí, señor Me despediré Como todos Como todos Pueden retirarse Aquí Ricky a los Leak, responde Sí, Ricky, ¿qué tal? Ricky, Busser ¿Me escucháis? Deacon a Lost Lake, responded Solo llamo para ver que más quiere Adi Ella Joder, Ricky, no lo sé A Iron Mike, mi hijo ¿Bussman? ¿Ricky? Tal es duro, Bussman Tal es duro Agua en las velos, tío Me cago en la peluja Me cago en la peluja Me cago en el pajarraco De los huevos, tío Si te morís ya, cabrones ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Joder, cuidado ¿Pero cuantas o no? ¡Conocí en elurnles! ¿La ventaja? Water ¿ Kahuna Joder, El 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 ¡Que os peten pajarracos! ¡Bien! Podría cerrarlo con esta. 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 ¿Qué es esto? Podría cerrarlo con esta. 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 O sea, que era como una especie de trampa o algo, ¿o qué? Pues os ha salido así como que un poco mal el tiro por la culata Voy a ver esto en supuestamente su campamento, así que voy a ver qué tiene por aquí, mira Dale bien Mira qué bien Vale Perfecto Estas cosas así suelen ser trampas que te hacen ahí unos embustadores de estos Pero al final él suele salir mal Bueno, pues Pues lo dicho, volvemos hacia donde está Joder, tirador ¡Qué susto me han dado! Ponen el ese Que de estos no me había coscado yo Bueno, vamos a aprovechar y... A repostar un poco de chofe Ahí llevo el bate todo ensangretado, macho Bueno, tiramos Tiramos ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Talp animación! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayas tenido cuidado Es tóxico Sí, sí Por supuesto, señora Oye, tengo un plan Tengo tiempo de explicártelo Pero la próxima vez que venga aquí Prepárate para la carta y acto de leche Vale Cabo No le he dado las gracias Rosia No entiendo qué pone No he visto qué ponía Vale, chavales Hemos usado Hemos usado aquí Viajes rápidos Aquí supuestamente no hay nadie Arriba Arriba Que luego seguro que nos encontramos Alguno por ahí Vale Sube la torre y ya vamos Vamos a ver Que no hay nadie Fórmula más Hold Then Tigo Sube Ya Unh 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 Vídeo Unh 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 Vale, ya vamos Mira un helicóptero en el... Sara, es una larga historia, pero está en la milicia de aquí abajo, quiere volver conmigo, pero ahora la obligan a cazarse, pues van, no van a dejar que nos vayamos Espera, ¿qué? ¿Nos obligan? ¡Joder! ¿Dónde estás? Vale, voy a ir a Mike, Ricky y más gente, mira, veremos cómo llegar Vamos No, no, no lo entiendes, tienen cientos de opresías tan armados Joder, borraron de la Guardia Nacional, del ejército, ¿bien? Mira, me la traición, ojalá que tenga, vamos a... Me cago en la puta, escúchame, tú no, no podemos dejar que su líder descubra a los Rake, el coronel está loco, de la puta olla Joder, ya te digo que sí La milicia está atacando todo lo que encuentra, guerrantes, ocupas, campistas, les da completamente igual Niose se, niose se, niose a los Rake, la vez que iba a ser delante Si no pasa algo, si no vuelves a salir de mí, pues... Y si, mira, sabes cómo arreglarlo, como has dicho, vale, tú coges a Sara y os largáis de allí cagando leches, ¿me oyes? Está en suerte, ojo, ojo Y si, me está, se me gusta, eh, 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 se me corta, no, no, no te... Y si, di, 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 di... Te oigo, hermano. Te oigo, corto. ¡Santa liada, chaval! ¡Santa liada! ¡Santa liada! ¡Santa liada, chaval! Vale, no sé dónde supuestamente tenemos que ir. No es por nada, pero no tengo... Es que no tengo choca, chavales. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Equipo de Nero Habrá ido por aquí Quizás por aquí ¿Qué pasa? Y encima la musiquita Estas que me ponen nerviosas de cojones Le dan de nada a coger botiquín Pues acá Reventarte Si está vivo o muerto Su radio lleva muerta 12 horas Todas sus radios así 12 horas Lo único que falta Gracias por hacer esto Gracias por hacer esto Corte Otra ahí Ahí está el último ¿Cómo voy a alcanzarlo? ¿Qué? 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 Luego si acaso? Entonces se lo diré a su familia. Así que tenéis familias. Conseguisteis sacarlas cuando empezó todo? No puedo desculparte por tener suerte o más que otros. Sí, algunos podemos salvarlas, no todos, pero algunos. Eso es. Eso es genial, papá. Bien por ti. No podemos esto. Bueno, esto no me vale una mierda. Ya era nada más. Era el último. No píntale. Mierda. ¿Qué ocurrido ha pasado? Ahora me ha dejado repararlo. Tengo a tu último. Es Cooper. Recibido. Espera, sigue vivo, espera. Oye Cooper, Cooper. Eh, eh, eh. Justo aquí, justo aquí. Vamos a sacarte de aquí. Vale colega. Cooper? Cooper atrás de él. Lo siento. Sale un mal. Te lo equivocado. Vamos. No. Oh, está reventado. Joder. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cooper. Se ha roto las piernas. Espera, cádate con él. Estoy enviando a otro equipo. No. No, no. Mi traje estuvo expuesto. No sabré de esto. Pasadme a Jane. ¿Qué ocurre, Jane? ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? No, espera. No puedo no encontrármelo, por favor. El atrapador. No. 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 ¿Se murió? No. 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 Se ha rotado de aquí. No. Fijales, chavales. O sea, un nuevo engendro que es el atrapador. Yo espero. Vale, solo espero lo que creo que me lo va a encontrar. Atrapador. ¿Y cómo mato yo a este? Yo quiero salir de aquí, por favor. Sí. Se mueve muy, muy rápido. Ve que a mí me daban ya... ...gineros tremendos. Uy, eso hasta ni te cuento. ¿Por qué coño me estoy enfrentando? Hayan visto algo. ¡Uy! 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 ¿Ay! ¡Uy! No, no, no. ¡Uy, una mierda. ¡No voy a abortar nada! ¡Uy, una mierda! ¡No! Estamos en la NASA, para mi hárper de oro. ¡No! ...entra un gastro fan. ¡Coge! ¿Cómo... ...cacakte. ¿Qué? ¿Cómo para ellos? O sea, chaval, es giñote En el culo, no sé ni cómo me le ha pasado Madre mía, chaval O sea, se me ha puesto el culo apretado Oh, Brian, tengo las muestras Señor, lárgate ¿Qué? Sal de ahí, ahora Viene una horda Ah, no, es que divertido ¿Qué mierda se acepta? Sí, hora de rematar a estos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hua! 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo chavalos No me lo creo Chavales todavía no me lo creo Lo sabes No sabes No sabes A los demás No tenía ni idea de dónde se vendían Pero no lo sí ¿Viento? ¿Eh? ¿Viento? Ha sido un golpe bajo Esto ha sido un golpe bajo Vale ¿A dónde vamos? Aquí que hay Pues que hay mucha mierda Bueno, pues nos vamos a hacer una misión a seis Bueno Vamos a dejar la moto aquí ¡Suscríbete! No se los que hay, vamos Yo me he metido aquí así a los kamikazes, chavales No se ni los que hay Vale Vale Pues este estará bien escondidito Tendrá estos pringados aquí Hombre, mira Yo no veo así más de momento, ¿no? A ver Uno Dos Juego a buscar más Tres ¿Dónde vas? ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Me queda uno! Creo Sí, seguro que hay más Tiene toda la pinta de que hay más Vale, uno por aquí A mí me da mal ruido lo que hay por ahí, ¿eh? Esto es... No, 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 él está ahí atrás Da igual para ahí arriba Ah, vale, ahí, ahí, ahí Vale, vale, ¿cómo subo yo por aquí? Vale, 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 por aquí, por aquí Vale Ah, vale 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 Pero no Paso Vale Vale Bueno Vale 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 Al fin No Vale Ahí estamos Vale, bien, bien, bien ¿Qué es esto? El esterilizador, perfecto Vale Bueno, espiramos, chavales No sé yo si tendremos la opción de viaje rápido Y la misma moto estaba por ahí a tomar por culo No